Campeones, bienvenidos a este nuevo video. Les habla David Vásquez. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de Golden Tee. Es un sitio web que les presenté hace ya más de tres meses, en el cual les hice una inversión de 10.000 rublos. Recuerden que los rublos es una moneda rusa. Este sitio web lleva pagando hace más de siete años. Voy a mostrarles mis avances, les voy a mostrar la estrategia que estoy manejando, les voy a mostrar también los retiros. Entonces, si no se ha suscrito a este canal, considere suscribirse. Quiero enviarle un saludo, ya somos más de 1.880 suscriptores. Gracias a todos por el apoyo. Entonces vamos a iniciar con el tutorial directo al grano y para que sea lo más pronto posible. Entonces, este sitio web consiste en comprar matas de té o plantas de té, sembrarlas. Esas matas que eso se hace aquí en la tienda. Entonces tú lo que haces, esto es un repaso rápido, es comprar plantas de té dependiendo las monedas. Puedes empezar gratis. Después de que compras estas matas, ellas van a generar unas ganancias, las cuales tú tienes que tener en esta plantación. En esta plantación lo que hace es tener mínimo, la idea es llenar todo esto de plantas grandes, tener un espantapájaros y un perro para que no roben tu campo. Después de eso, pues sencillamente lo que tenemos que hacer es retirar rublos, pero al momento de retirar rublos, que es la energía, usted también tiene que hacer algo que es un intercambio de energía. ¿Ok? Entonces empecemos. ¿Cómo sería la situación? ¿Cuáles son primero mis avances? Entonces, como ven, aquí no tengo nada. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cada 24 horas? Solamente le invierto dos o tres minutos a esta página web al día. Ya. Eso es un ingreso pasivo y le dedico tres minutos diarios. ¿Qué hago en esos dos o incluso un minuto diario? Voy aquí a bono y en bono reclamo un bono. Entonces vamos aquí donde dice recibir bono. Y cuando recibo el bono, él me va a regalar unas monedas. Aquí en este caso me regaló 97 monedas y esas monedas las utilizo para bien sea comprar más plantas o para hacer el intercambio para retirar. Eso es lo primero que hago. Después de eso me voy al juego. Entonces les voy a mostrar mis avances. Entonces en el juego, ¿qué hago? Recojo las hojas. Entonces vean, las hojas son 90. Vamos a recargar acá. Las hojas que me recogí hay que venderlas, que fueron 914 mil. Pero atentos a esto porque aquí hay que leer todo esto para entender bien el juego. Entonces cuando yo vendo, un porcentaje se me va aquí a monedas y otro porcentaje se me va al oro. El oro nos sirve para retirar y las monedas para comprar plantas. ¿Ok? Entonces el oro es para retirar. Entonces hasta ahí estamos claros. Ahora yo ¿qué hago? Es el segundo paso que hago. Yo hay que regar las matas todos los días. Porque si no regamos las matas todos los días, pues sencillamente van a dejar de producir. Esas son las reglas del juego. Y recuerden que en estos sitios web la casa siempre gana. Pero nosotros necesitamos tener una estrategia para sacarle buenos rublos a este sitio web. ¿Ahora qué hago? Entonces después de esto yo hago el cambio. ¿Qué quiero hacer? Si no voy a retirar, entonces cambio todo. Pero si voy a retirar, dejo algunas moneditas aquí de oro. Vamos a hacer un ejemplo antes de irme a hacer el intercambio. Con estas 22.855 oro, yo puedo retirar. Entonces aquí nos vamos a retirar. Un ejemplo Payer. Dice que con esas 22.000 puedo retirar 221 rublos. Entonces atentos a eso. Yo ahorita creo que voy a retirar más o menos unos 20 rublos. Yo creo. Y los otros o menos. Entonces como voy a retirar menos, entonces voy a intercambiar las otras monedas. Entonces simplemente voy a dejar más o menos como unas 220 monedas. Entonces voy aquí a cambio. Perdón, monedas no, oro, oro. Entonces aquí. ¿Cuánto oro voy a cambiar? No voy a cambiar. Voy a cambiar solamente 20.000 de oro. 1, 2, 3. 20.000 de oro. Entonces recuerden que esto es lo que yo hago cada 24 horas. Cada 24 horas. Incluso aquí no hice bien el intercambio. Creo que me faltó un 0. Cambié solo 2.000. Espérenme un momento que cargue. Sí. Entonces ¿qué voy a hacer? A cambiar aquí. Entonces voy a cambiar solamente 18.800. Para dejar oro para retirar y mostrarles el retiro. ¿Listo? Entonces aquí ya hice el intercambio. Y ahora tengo este poder. Ahora ¿yo qué hago con estas monedas? Lo primero que les quiero mostrar es un avance y es que yo estaba cometiendo un error y se los quiero confesar así. Yo estaba esperando tener 100.000 monedas para comprar un arbolito de estos. Pero me di cuenta que me gastaba mucho tiempo. Entonces ¿qué hice? Esto es parte de mi avance y de la estrategia que estoy manejando. Cada vez que yo tenga 10.000 monedas voy a comprar un arbolito de estos. Igual lo voy a llenar más rápido y no voy a tener el dinero aquí retenido. La idea es no tener estas monedas aquí retenidas porque no hacen nada. En cambio si ustedes intercambian las monedas y compran arbolitos. Pues los arbolitos van a producir más monedas. Entonces eso era lo que yo hacía. Entonces como ven yo aquí genero unas 45.000 monedas. Hay gente que genera muchísimo más porque ya lleva muchísimo tiempo en esto. Pues yo lo que mi estrategia es un día intercambio y otro día compro árboles de 10.000. Como lo hace uno acá. Entonces aquí puedo ir juego. Y aquí en juego, perdón, en tienda, acá en tienda lo que hago es comprar una planta pequeña que me vale 10.000. Yo antes cometía el error y esperaba tener 100.000 monedas. Y eso me duraba más o menos, conseguir las 100.000 monedas me tardaba casi unos 4 o 5 días. Entonces no producía durante esos días. Entonces lo que hice fue comprar cada día. No tener el dinero aquí retenido porque como ustedes vieron al principio el venía tenía cero. ¿Por qué? Porque estoy comprando plantas y también haciendo el intercambio del banco. Que esta es la parte central y más importante del juego. Entonces vamos aquí a donde dice retirada. Esta es la parte más importante campeones. Energía es lo que nosotros podemos retirar. Pero a su vez es la que nos permite. Esta es la que nos permite a su vez hacer más, tener más ganancias en este sitio web. ¿Cómo así? Acá hay algo que se llama bolsa de energía. Entonces en esta bolsa de energía ¿qué pasa? Me dice que por cada mil monedas que yo cambie me van a dar 0.462 de energía. Esta energía me cambió. Si ustedes miran aquí en mis primeros videos mi energía era súper alta y yo la aproveché. Y retiré que ya les voy a mostrar los retiros. Y entonces tengo ahora esta tasa 0.462 de energía. Entonces ¿qué hay que hacer cada vez que usted pueda aumentar esto? Las monedas que usted puede cambiar diariamente. Entonces mi límite ahora para cambiar monedas está en 56 mil monedas. O sea, yo puedo intercambiar 56 mil 733 monedas y me darán más rublos. Entonces ¿cómo lo aumento? Pues sencillamente acá en aumentar. Y me dice que para aumentar mil monedas necesito gastar 60 de energía o 60 rublos. Entonces ¿qué es lo que yo hago? Recuerden, cada 24 horas ¿yo qué hago? Espero no enredar. Entonces ¿yo qué hago aquí? Tengo estas monedas ¿no? 45 mil 832. Entonces yo coloco aquí 45 mil 832. Y voy a darle aquí donde dice cambiar. Esta es mi energía actual. Entonces voy a darle aquí donde dice cambiar. Y ahora tengo lo que sería 53 de energía. O sea, 53 rublos para retirar. Entonces ¿qué voy a hacer yo? Tengo dos opciones. Aumentar. Y aquí puedo aumentar desde 50. Entonces yo aquí voy a darle que voy a aumentar solo 50. Aquí dice que el mínimo para mil monedas son 60 rublos. Pero desde 50 se puede. Digamos si yo quiero retirar 49. Aumentar 49 no me va a dejar. Aquí voy a mostrarles el error. A ver, a ver, a ver. Ay, sí me lo dejo. Sí me lo dejo. Entonces con 49 tendré 816 monedas más. Entonces ¿qué pasa? Ahora solamente tengo cuatro para retirar. Entonces ¿lo puedo hacer o no? Pues ya quiero comentarles esto. Voy a cambiar más monedas. Voy a cambiar yo creo que unas mil monedas más. Mil. Mil. Sí. Tengo dos mil. Entonces voy a cambiar 1055. 1055. Entonces voy a cambiarlas. Y ahora voy a retirar nuevamente. Voy a gastar estas moneditas aumentando más el poder. Entonces aquí vamos a donde dice bolsa de energía. Entonces en bolsa de energía lo que hago es acá. Ahora ¿cuántas monedas tengo? 1,161. Todavía me quedan para hoy 11,000. Entonces 1,161. Voy aquí a donde dice cambiar. Y en cambiar me dieron más energía. Lo que quiere decir que ahora tengo 498 para retirar. Yo quisiera retirar ahorita los 50 que tenía. Pero no lo hice. ¿Por qué? Porque mi estrategia es aumentar esto. Para cuando ya tenga muchas plantas me dé más rublos. Aunque esta tasa varía. Ténganlo en cuenta. Entonces vamos a hacer una retirada. Y quiero mostrarles mis retiros. Aquí tenemos los retiros desde... Estoy retirando cada viernes. Entonces 24, 4 de julio, el 25 de julio, 1 de agosto, el 7 de agosto. Y ahora vamos acá al historiar de Payer. Y aquí están. Entonces tengo la inversión que fue el 8 de junio. Y cada día lo que iba haciendo era aquí cada semana retirando. Entonces aquí retiré 84, 59, 63, 15. Recuerden que esta es una estrategia a largo plazo. Y este sitio web lleva pagando más de 7 años. Entonces lleva más pagando muchísimo tiempo. Entonces vamos a darle aquí retirar a Payer. Recuerden que estamos acá retirando. Entonces aquí en retirada. Y ahora voy a seleccionar Payer. Entonces voy a retirar en Payer. Y en Payer o Payer voy a colocar mi wallet. Y voy a colocarle cuánto tengo. Voy a colocarle que voy a retirar 4.7 rublos. Y voy a colocar aquí este captcha sencillo. Si tiene alguna duda o pregunta, pues campeones. Yo invertí 10.000 rublos. Es una inversión a largo plazo. Existen muchas páginas para invertir rublos. Pero yo elegí esta y ya. ¿Por qué? Porque lleva pagando. Y si manejo una buena estrategia. Es como un ingreso pasivo. Y además que solo le dedico unos 3 minutos al día. En la explicación del video sí lleva harto tiempo. ¿Por qué? Porque sencillamente quería explicarles todo muy bien. Aquí me va a pedir el doble factor de autenticación. Que yo lo hice apenas invertí el dinero. Entonces coloco aquí el código. Y vamos a darle donde dice enviar. Y de esta forma pues ya me va a llegar el pago directo a mi wallet de Payer en automático. Eso es lo que me gusta. Que aquí es en automático. Entonces aquí ya me quedó un pequeño saldo. Y aquí vamos a recargar el historial. El historial directo. Ya me llegó. 3.96. Y vamos a ver la fecha. 13 de agosto. Y dice que 3.96 de esta wallet. He visto que esta billetera de Payer es de donde salen todos los pagos. Digamos este pago de 15. Sale de la misma. Este pago de 66 rublos sale de la misma. Entonces como vieron hasta aquí el video. Campeones. Mis avances. La estrategia que estoy manejando.